¿Tus hijos cómo están? Muy bien. ¿Qué son, tres? Muy bien, sí. ¿Chiquitos de qué edad? Son dos niños. ¿Dos niños? Dos niños. ¿Estás contento? ¿Están contentos? Sí. No que mi novio, más novio que cualquiera. De verdad, así no se pueden olvidar los amores, ¿eh? Si yo te dijera, es que me pesa mucho, las desveladas y las desmañanas, pero me gusta. No, eso a ti no te afecta, eso sí me gusta, porque a las cinco de nos consta todo, porque a las cinco de la mañana ya estás tuiteando. Igual que dijiste, nos consta a todos, porque van a empezar los rumores, ¿eh? Ah, no, bueno, declarame tu amor aquí públicamente. ¿Qué crees? Haciendo promesas. Que los últimos meses ni la llamada me toma. Promételo, ¿eh? Qué feo, ¿eh? Luego ve uno en las revistas cosas que... Bueno, pero por lo menos las ve uno en las revistas, y luego uno se entera también de cada cosa. Que además eres un soltero muy codiciado y cotizado. No, no. ¿No qué? Eso no es cierto. ¿Que seas soltero o que seas asco? Además, has estado cotizado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!